Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes porque hoy les traigo un decreto que está en mi libro 111 formas de comunicarte con los ángeles y los arcángeles y es el ejercicio número 44 decreto y pienso en grande sueño en grande y soy grande no saben la importancia de nosotros engrandecernos todo el tiempo porque al momento que empezamos a repetir constantemente cosas que queremos que se realicen en nuestra vida pues obviamente van a suceder pero para eso pues tenemos que trabajar constantemente en esas palabras que nos decimos a nosotros mismos todo el tiempo es por eso que decretar te ayuda a exponenciar esas palabras y que se hagan realidad así es que pon mucha atención repítelo las veces que tú quieras repite este vídeo las veces que lo necesites hasta que te lo aprendas pero este vívelo al máximo porque de verdad que va a ser algo que va va a empezar a ayudarte a que tus pensamientos y tus acciones sean en grande divinos ángeles de la guarda mis sueños son grandes mis pensamientos son grandes yo soy grande renuncio a los temores a las limitaciones a la duda y les pido que alejen de mi camino todo aquello que no consume mi objetivo es grande en expectativa grande en bondad grande luz y brillo permita que mi sueño esté arropado de bienestar felicidad y energía positiva ángeles de la guarda llenen mi corazón de bien porque el bien es mi bandera en ustedes confío repítelo mínimo 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 21 días y si ya lo hiciste hazlo 22 y así repítelo hasta que veas que todo se empieza a acomodar de la manera que tú lo quieres les mando un beso y nos vemos muy pronto en otro vídeo ¡Cámeo Network! ¡Cámeo Network!